Número 3, Stephanie, y nuestro cuento será Where the Wild Things Are, en donde viven los monstruos. Entonces empezamos. Una noche, Max se puso su traje de lobo y se dedicó a hacer travesuras. ¡Mam! 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 ¡Mami! ¡Mami! ¡Max! ¡Eres un monstruo! ¡Ven a tu puerta sin cenar! ¡Tú voy a comer! ¡Tú voy a comer! ¡No! Y Max se ofendió. Lo mandaron a la cama sin cenar y Max siguió haciendo travesuras. Me tiraron todo y a todo que lo tienes que volver a ver. ¡Ojo! Voy a brincar en la cama porque así puso la moneda. Y a más tardar, nació un bosque en la habitación de Max. Los árboles se movían como si fuera tormenta. ¿Cómo se convirtió mi árbol en selva? ¡Mam! ¡Mire, mire ese niño lobo! ¡Se ve muy travieso! ¡Ten cuidado con tus hojas! Y Max caminó por toda la selva. ¡Ay, mi niño travieso! Pasó un año y Max siguió caminando hasta llegar a donde venían los monstruos. ¡Mira qué monstruos tan feos! Y rugen sus bolsos y mueven sus ojos terribles. ¡Y enseñan sus gamos terribles! ¡Eso no es miedo que nosotros! ¡Mira qué niño tan más miedoso! ¡Ay, ya me da mucho miedo! ¡Él es el más monstruo de todos! ¡Vean sus dientes! ¡Y miren sus ojos tan grandes! ¡Para verlos mejor! ¡Mira sus galas tan grandes! ¡Para despederme mejor! Y lo hicieron reír a todos los monstruos. ¡No nos vamos! ¡No nos vamos! ¡Y ahora sí! ¡Que empiece la fiesta de monstruos! ¿Qué pasa? Quietos y se van a la cama sin cenar. Los monstruos se fueron muy tristes y Max se sintió solo y quería estar donde alguien lo quisiera, más que nadie. Entonces del otro del lado de la selva le llegó un olor de comida rica. No te vayas, no te vayas. ¿Mi cabal te comeré? Sí, te comeremos. Mira, ya viene de regreso el niño lobo. ¿Por qué tan triste? Ya no quiero ser el rey de donde viven los monstruos. Extraño mucho a mi mami. Max caminó un año de regreso hasta llegar a la noche misma de su propia habitación, donde Susana lo estaba esperando y todavía estaba caliente. Mamá, te extrañaba mucho. Yo creo que te comportes como un pasacín, mira que lo eres. Gracias, mami. Te quiero mucho. Gracias, mami. Gracias, mami.